y arrancamos parientes amigos y amigas comenzamos con otro vídeo más una un anexo porque no lo teníamos planeado hacer este pero miren aquí estamos les decimos de voladita en donde o miren aquella chorrunda ahí va miren e la famosa chorrunda caminan muy rápido son muy bonitas amigos estamos aquí en teacalco guerrero ustedes nos lo pidieron dice grábanos por el lado de afuera a ver cómo está ahora ya habíamos subido nosotros anteriormente aquí en mezcal y rodríguez unos vídeos de cómo estaban antes el rancho lo que era el rancho de joan sebastián ahora en estos tiempos ahora en estos momentos ya han llamado la octava maravilla lo están remodelando todo ya se abrió al público subimos varios vídeos cuando ustedes los pueden ver pero empecemos con este recorrido que nos pidieron ustedes por el lado de afuera amigos aquí aquí empezamos miren como ustedes ya saben aquí el caballo la guitarra y este la mujer no en este logo que tenía joan sebastián muy famoso este ángel que están mirando ustedes aquí hace algunos meses estaba deteriorado destruido pusieron lo pintaron lo lijaron me parece y lo volvieron a la vida no le dieron ese brillo esos colores pero la gente pusieron los vidrios también de atrás pero la gente ya ven que no se les da gusto no todos y pues igual otra vez rompieron los vidrios no ojalá los caché en un día por él y les metan una regañada miren amigos los ángeles que tiene este rancho de joan sebastián la octava maravilla aquí le pusieron una virgencita en la mano con unos rosarios gente yo creo que viene a visitar miren y están muy bonitos son de madera están muy padres en el otro vídeo los otros vídeos que hemos subido hace tiempo subimos nosotros un vídeo cuando el rancho estaba ya se estaba deteriorando ya estaba como abandonado no le daban mantenimiento pero ahora llegó este un inversionista pedro segura me parece que se llama y éste le está está continuando ahora sí que con el sueño que tenía joan sebastián de terminar esto y en los otros vídeos que les hemos subido este damos un recorrido por la parte de adentro no grabamos nada de esto aquí está una frase muy bonita miren quien como dios en pregunta no quien como dios pues nadie nadie miren allá les falta un vidrio yo creo un pedradón le metieron ahí una piedra ahí está otro pero ya los habían puesto pero les digo la gente malilla no tiene nada que hacer y bien hacer sus maldades pero bueno ya tomarán yo creo cartas en el asunto aquí este los camaradas pero si amigos así está este ángel lo podrán ver los otros vídeos está ya ya los colores se le habían ido ya estaba medio 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 feito y ahorita lo pusieron a pintar y todo pero continuemos pintaron todo lo que viene siendo la herrería por ejemplo esto miren qué bonito el detalle los colores muy muy bonitos todo el rancho lo podrán ver ya ahorita más o menos arreglado algunas partes está todavía deteriorado pero lo están arreglando poco a poco acuérdense que es grandísimo y son muchas construcciones que tenía joan sebastián nosotros no teníamos ni idea de lo que había adentro nos sorprendimos cuando hicimos el recorrido ahora ya la gente lo puede venir a visitar y están cobrando 100 pesos por entrar amigos 100 pesos por entrar este es el tipo de cantera que se encuentra en en todo lo que es el rancho de joan sebastián y de lo cual él utilizó muy bien porque hizo figuras y está muy bonito amigos les recomiendo que vayan a ver los otros vídeos que ya subimos este es para los compas que nos dijeron graba por afuera esto que están viendo ahí miren esa palapa o enramada como le llamen ustedes porque luego me andan regañando no lo mandan regañando que no se dice así que se dice al sal bueno quieren llamar ustedes estaba ya totalmente destruida ya estaba se le habían caído unas partes de un lado se había hundido y por la falta de mantenimiento miren de aquel lado y de este lado derecho lado mío de acá era de joan sebastián sigue siendo de joan sebastián de ahora sí que de la familia la verdad no sabemos pero cuando él estaba en vida todo esto era de él todo esto era de los dos lados amigos miren aquí en esta parte se ve alcanzamos a mirar cómo quitaron todo lo que era lo viejo ahora sí de la palma miren y están poniendo nueva ya está quedando es trabajo es mucho trabajo que están haciendo pero pues poco a poco lo van levantando estuvimos el día también que hicieron la apertura para toda la gente hubo helicópteros globos donde podría subir y tiene un bar y un restaurante también lo pueden visitar ahorita vienen paga sus 100 pesos y los lleva un guía a darle el recorrido por todo el rancho también van a encontrar el avión ese famosísimo avión que muchos de ustedes no sabían ni tenía ni idea que estaba aquí o que no saben cómo había llegado y todo eso lo podrán ver aquí en el canal de mezcal y rodríguez ya los tenemos ahí los vídeos los pueden checar es donde él entrenaba sus caballos bueno amigos pues vamos a echarle velocidad para que se den una idea qué tan grande está el rancho vámonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya pintaron también ahí los barandales Los portones Y vamos a ver el avión amigos Miren ahí se alcanza a ver el avión Este avión ya lo grabamos de cerquitas Ya tuvimos la oportunidad De subirnos adentro De grabarlo por dentro De estar cerquitas de ahí Como todas las cosas que hay en el rancho Los que no han visto el canal Y que lo están viendo por primera vez Ahí se los recomendamos Ahí pueden estar viendo las Las diferentes cosas que van a encontrar En el rancho si ustedes lo vienen a visitar Está muy padre amigos Y miren que vistas tan hermosas Hay en este lugar En Teacalco, Guerrero Carretera, Cuernavaca, Guerrero, Parientes Y este video pues lo hicimos Porque muchos de ustedes No decían pero como está por afuera Ya no habíamos grabado Y bueno vamos a hacerlo Le dije a los muchachos Como ven Y no pues si vamos a leer Este un recorrido rapidito Por lado de afuera Colores muy bonitos amigos Muy detallado Todo miren que chulada Esto es Recuerden Todo el que vaya a Tasco Que vaya por esta carretera Que venga de Cuernavaca Va a ver aquí el rancho Está Teacalco, Morelos Y Teacalco, Guerrero Y va a poder observar Todo esto aquí miren Pero tenemos que echarle Un poquito de velocidad Si no se va a hacer muy largo El video Vámonos pues Miren amigos Este es otro de los ángeles Que todavía no le llega su hora Como pueden ver De que lo arreglen Que lo pinten Este es otro ángel Que podrás ver aquí Si visitas aquí La octava maravilla Aquí en Teacalco En Teacalco, Guerrero Ahí en el rancho De Joan Sebastián Apenas lo están empezando Miren amigos Ya empezaron por la parte de abajo Como pueden ver La parte de arriba Si está un poquito despintada Bueno, está despintada Pero ya le están dando Su manita de gato Y también le falta la mano Todo esto Lo están arreglando La verdad que va a quedar Muy padre Pero continuamos Parientes Miren 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 Y bueno amigos Para los que nos han visto En los otros videos Miren esto Estos cocodrilos No estaban aquí En los otros videos Si los pueden checar Cuando les grabamos No estaban aquí Estos cocodrilos Ahora ya están Estos los acaban de De formar Ahí en las piedras Miren La piedra de cantera Quedaron muy padres Estos los podrán encontrar Aquí en la En la entrada Ojo Esta es Viene siendo La entrada Principal En este lugar Donde están Estos cocodrilos Donde Se encuentra La entrada Para que pueda Checar La octava maravilla En el rancho De Joan Sebastián A toda la gente Que están haciendo Que están haciendo ahí No lo han arreglado Pero aquí está La entrada Esta es la entrada Para que entres Al rancho De Joan Sebastián A la octava maravilla Y mires Lo que ni tú Ni yo Ni la mayoría De la gente Se imaginan Lo que va a encontrar Ahí adentro Tienen una virgen Que hicieron De cantera O todavía La están terminando Me imagino Ahorita Bien hermosa Parientes Bien hermosa Se las recomiendo Si llegan A venir por acá Y aquí está Miren La octava maravilla Joan Sebastián La entrada Para que tome nota Y cuando vengan Para acá Ya saben Donde le van a tener Que caer Pues esto es Lo que nos pidieron Ustedes Y con la información Que la información Que tenemos Es que cobran 100 pesos Un recorrido Por el rancho Tienen su bar Tienen su restaurante Dicen que la comida No está muy cara Y está muy sabrosa Esperemos Que cuando vengan Ustedes Echen un Un taco Ahí ¿No? Y este Y la lleguen a probar Y ahí nos comentan También Sabemos Que está abierto Este Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Me parece Que dos días No abre No estoy muy seguro Pero pueden Echar un telefonazo Y por ahí Les van a dar La información Amigos Este Ahorita Lo Una de las Construcciones Que en lo personal A mi Más me llamó La atención Ya dejando Al lado Todo lo que hay Adentro Del Del rancho Por lo de adentro Esta es una de las Construcciones Que ustedes Van a poder mirar Cuando pasen Por aquí Sin necesidad De pagar Pero esta Esta para mi Es una de las Más Llamativas De las Más Bonitas Que iba a ser Aquí No sabemos Amigos No sabemos Todavía Pero les vamos A conseguir El dato Más adelante O si alguien De ustedes Sabe Que es lo que Joan Sebastián Pretendía Con esto Aquí Un restaurante Un hotel No sabemos Pero esta muy Hermosa Esta construcción Amigos Y la pueden Apreciar Ustedes Desde aquí Desde la Carretera Muy bonita Enorme Llama muchísimo La atención También La herradura El corazón Y la cruz Que están acá Arriba Miren La cruz El corazón Y la herradura Acuérdense Que él era muy Católico Por eso Lo de los ángeles Él fue Estuvo En En el Iba a estudiar O estuvo Un tiempo Para sacerdote Estaba estudiando Para sacerdote Pero pues La música Lo jaló Muy bonita Esta Y pues También les Queremos enseñar Desde donde Empezó De donde Empezamos A grabar Imagínense Todo lo que Ya recorrimos Y le vamos A cortar Hasta donde Termina Donde Era De él De los Dos lados Y todo Lo que Se construyó Y ahorita Este Me da gusto A mi Que sigan Construyendo Porque Trae trabajo A toda la Gente De por aquí Alrededor Lo que Vas a encontrar Lo que vas a encontrar Adentro La verdad Te quedas Bien asombrado Y Te echas Un taco De ojo Con todo Lo que Encuentras Adentro Las figuras Pero bueno Vamos a echarle Velocidad Y vayan viendo Todo el recorrido Parientes Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Allá se alcanza a ver La construcción que les dije a mano derecha Pero ahí está el avión Todo eso que miran ahí Todo eso Le pertenece a la familia O le pertenecía a Joan Sebastián Todo eso Hasta acá Continuamos Y si te preguntas tú De dónde sacarían tanta cantera Pues de ahí miren Ahí están los bancos de cantera De ahí en sus terrenos De él Lo único que tenían que nada más sacarla Y pues de ahí Acá está otro Este que está aquí En cortito Rápido y de volada Y pues aquí Este Esto no se ha visto mucho En los videos Porque no habíamos venido para acá Pero miren La importancia Que él le tomaba A los árboles Quién sabe Me imagino Este árbol Ha de ser un árbol especial No sé qué árbol sea Pero miren Le construyó ahí Un tipo cajete Con escaloncitos Para poder subirse ahí Y todo esto Que miran aquí amigos Todo esto Me parece Hasta la falda Del cerro Si no me informaron mal Es de él Todo esto Muchísimo terreno Y ahí Está otra entrada Está colindando Con las grutas De Cacahuamilpa Por aquel lado Todo eso Le pertenece a él También Está enorme amigos Muy Mucho Mucho terreno Y de ahí Se acaba la cantera Pues tenía Mucha Mucha visión El señorón La verdad Este Hizo Muchas cosas Este Muy Muy bonitas Tanto En la cantada Como Ahora sí que En este rancho Y en los otros ranchos Que ha tenido él O que tenía Pero bueno amigos Pues Nosotros Aquí nos despedimos Espero y los Camaradas Los amigos Que nos lo estaban pidiendo Haya sido de su agrado Hay una disculpa Porque hicimos Unas tomas rápidas Pero si no Pero si no Se iba a hacer Muy Largo Este video Y Recuerden Pues este Como siempre Lo hemos dicho Tenemos una vida Y Dios con nosotros Nadie En contra Para nosotros Sobres Pues Parientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!